para ahora sí, saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Francisco Paco Cruz, quien pues hoy tiene mucho que hablar precisamente sobre ese INE. Querido Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, siempre me da gusto hablar contigo, además de que te vengo escuchando desde la mañana. Fíjate, antes de que entremos al tema de que nos ocupa la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral, ahora que estabas hablando sobre cómo YouTube selecciona y pone propaganda política como se le pega la gana y que no podemos hacer nada, lo hemos dicho nosotros en Sin Censura. ¿Quién es Lía Limón? Nada más para que... Lía Limón García, titular de la alcaldía, tienes tu razón, Álvaro Beón. ¿Quién es? Pues mira, nada más hay que recordar que al lado de Margarita Zavala Gómez del Campo y Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita, Lía Limón es considerada como una de las arquitectas de la creación de las guarderías subrogadas que sirvió para desviar miles, miles de millones de pesos en el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa y es considerada una de las responsables intelectuales del incendio de la guardería ABC porque se repartieron permisos a diestra y siniestra, claro, a familiares de políticos, a familiares de ellas y nunca hubo una supervisión, así que es considerada una de las arquitectas y autoras intelectuales del incendio de la guardería ABC de Hermosillo. Recuerdas que en el incendio en el que murieron nada más 49 infantes y luego un operativo del gobierno de Felipe Calderón para proteger a todos sus familiares y Lía Limón es considerada también una de los personajes más oscuros en el caso Ayotzinapa porque en algún momento después de la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de tres de sus compañeros en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 ella como subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación de Enrique Peña Nieto fíjate, era una de las subsecretarias consentidas de Peña Nieto ya te darás cuenta del poder que tenía esta mujer intentó comprar el silencio de todos los padres de los jóvenes desaparecidos así que después ella lo negó con cinismo dijo que no pretendían minimizar la gravedad de lo que había ocurrido allá en Iguala aquellas horas del 26 de septiembre y 27 de septiembre de 2014 pero ella hizo esfuerzos personales por comprar a los padres de los 43 y luego yo te decía, está lo del 5 de junio de 2009 de la guardería ABC ella se lavó las manos y mira, en 2007 nada más para que la gente sepa porque además lo saben nuestros seguidores en Sin Censura nosotros hemos denunciado y cuestionado a Lea Limón en 2007 trabajó en el programa de estancias infantiles de la Sede Sol y abrieron en dos años 8300 estancias pero sirvieron para desviar miles, miles de millones de pesos había guarderías que decían no, yo tengo 20 infantes y nada más tenían 10 y recibían subsidios del gobierno federal y por eso el presidente toma la decisión de desaparecerlas y mira, además en 2008 ella recibe casi 1.500 millones de pesos que estaban destinados a otros programas y esos 1.500 millones de pesos nadie sabe de dónde están esos 1.500 estaban destinados a 23 programas pero entre los que me acuerdo mujeres de salud, mujeres en salud, educación, desarrollo social justicia y prevención de la delincuencia y en 2003 eso está bien bonito mira Toño, en 2003 fue señalada por firmar un matrimonio arreglado con Luis Ugal de Ramírez te acuerdas de él que era el presidente del IFE y firmaron un acuerdo matrimonial ¿para qué? para repartirse 250.000 pesos que el IFE le entregaba como dote matrimonial a sus funcionarios el matrimonio fue tan burdo el arreglo fue tan grotesco que poco después como un año y un mes después del matrimonio se separaron pero ni Lialimón ni Luis Carlos Ugal de hicieron público lo que todo el mundo sabía que se habían quedado con los 250.000 pesos que se habían quedado con esa la nota y mira Lialimón García Carga con una historia negra pero por la cercanía con Margarita Zavala Gómez del Campo con Mariana se ha convertido en una de las consentidas de Xochitl Galvez Ruiz recuerda que Mariana Gómez del Campo hizo negocios negocios inmobiliarios muy turbios con Xochitl Galvez así que ahora están apuntando a Margarita Zavala claramente pero la figura de Lialimón es para debilitar a Marco Cortés y sus propuestas para imponer candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a Santiago Tababa Cortina lo van a lograr no lo sé Toño pero Lialimón esta mujer de la que YouTube coloca propaganda en sin censura y para que la gente el alcance de sin censura pues tiene una carga una carga sucia ominosa histórica yo llamo o digo que es una de las pandilleras del pan y en ese contexto no la trata de imponer pero es Lialimón Toño quería darte nada más como un breve repaso de lo que esta mujer ha sido para que se entienda y para que vean toda la carga del historial negro y de su modus operandi a través de Margarita Zavala a través de Felipe Calderón a través de Enrique Peña Nieto que la apuntala en una subsecretaría de gobernación e intenta comprar la conciencia de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 Toño perdón por la intrusión Toño pero lo ameritaba lo hice con toda la intención querido Paco por supuesto que fue así porque sabemos que tú tienes todo este tipo de conocimientos da incluso para el capítulo de uno de tus libros e insisto con esto demuestro mi gusto mi admiración de tener aquí en Sin Censura grandes periodistas como tú que nos puedan hacer este tipo de planteamientos fichitas de la política como Lía Limón efectivamente hay tantas circunstancias cuestionables en su haber y me llama la atención sobre todo querido Paco querido público consentidor que así como lo menciona Paco no es la única hay muchos personajes del PAN que operan en la Ciudad de México ya sea como alcaldes como diputados etcétera etcétera con una trayectoria muy oscura detrás de ellos y detrás de ellas esto que nos platicas de Lía Limón de estar pues relacionada en primer lugar a la tragedia de la guardería ABC tendría que haber sido el acabose para su pues carrera política y no es así ¿no? es una persona que a la que constantemente le están lavando la cara que nos la quieren meter a fuerzas en la política a los mexicanos tan a fuerzas como nos metieron a fuerzas este infame anuncio aquí en Sin Censura póngalo ahí para que la gente lo vea antes de que comience el programa le ponen estos anuncios de Lía Limón aquí en Sin Censura esto no vamos no es no es nuestra responsabilidad lo decimos abiertamente no nos corresponde a nosotros no tenemos control sobre la publicidad que pone YouTube YouTube podría poner cosas horribles en nuestro programa y nosotros ni nos enteramos ni nos llegamos a enterar es porque el queridísimo Manuel Pedrero nos avisó ya nos había analizado antes Paco querido público consentidor miembros de la audiencia que no solamente se anuncia Lía Limón se anuncia Lito Moreno Donald Trump Mike Pence lo hemos tenido también ahí en nuestras pantallas no hombre una cantidad de personajes que en Sin Censura no es por nosotros se lo prometemos pero pues ¿qué te parece querido Paco y le pido al equipo que nos grabe que vamos ahora a ese tema tan escabroso que es el pues el director de la unidad técnica de lo contencioso del INE bueno el suspendido director de la unidad técnica de lo contencioso del INE Manuel Alberto Cruz Martínez quien tiene esta semana para impugnar la decisión del INE de retirarlo provisionalmente de su cargo por alterar las declaraciones del presidente López Obrador en su mañanera esto que pues le valió al presidente que incluso lo acusaran de violencia política en razón de género y pues en una forma de poder apoyar en todo a Xochitl Galvez se plantea desde los labios desde la mente de este sujeto pero obviamente siendo parte de ese consejo de quejas y denuncias del INE a cargo de la panista Claudia Zavala así lo dice el presidente que ella es panista y ahorita nos va a decir Paco cómo está la cosa por ahí se plantea que este sujeto dio a conocer pues declaraciones que no hizo el presidente y los dieron por hecho para sancionarlo bueno ante esto lo suspenden el tipo puede impugnar la decisión pero si me lo pregunta usted a mí no solamente debería estar suspendido sino la consejera Claudia Zavala a cargo de esa comisión de quejas y denuncias del INE Paco ¿qué sabes sobre esto? Cuéntanos danos tu opinión Mira Toño la suspensión provisional de Manuel Alberto Cruz Martínez debía ser un escándalo para todos nosotros debía ser un escándalo en todos lados lo suspenden lo suspenden por alterar cambiar o adulterar las declaraciones del presidente López Obrador es un funcionario de alto nivel no es un personaje que esté aprendiendo no es un personaje que que no sepa cómo hacer un informe es un personaje que abiertamente mintió mintió y alteró declaraciones del presidente de la república para que lo suspendía para que lo acusaran de violencia en razón de género de violencia política en razón de género pero mira este yo yo me pregunto verdaderamente los alcances de una mentira de una invención de ese tamaño verdaderamente lo hizo el solo a ese nivel no se puede hablar del solo Toño tiene que haber una especie de conspiración con quien tú ya lo dices con la con la comisión de quejas de del instituto nacional electoral y en concreto con Claudia Zavala no puedes a ese nivel castigar a una persona mira no importa que no sea presidente de la república una persona cualquiera imagínate el presidente se puede defender y tiene personajes que o personas que están detectando muchas cosas nosotros que no tenemos acceso a nada a veces ni siquiera dinero para pagar un abogado como detectamos que la que la unidad técnica de lo contencioso está alterando nuestras declaraciones está mintiendo o cualquier candidato para que lo castigue el INE como le hacemos mira yo dudo verdaderamente que haya sido una decisión propia alterar las declaraciones del presidente de la república mentir es decir ya es al más alto nivel es al más alto nivel porque está dañando el honor el crédito del presidente está mintiendo está tergiversando está manipulando entonces una una persona de ese nivel como hizo el INE la selección de estos personajes bueno todos sabemos que son como pues simpatizas con el prisi adelante simpatizas con el pan adelante entonces yo yo me niego yo me niego a a creer que esto es una un tema que que actuó o en el que le dio por actuar personalmente yo sí estoy convencido que hay elementos porque porque es un personaje de nivel que hay que investigar a la consejera Claudia Zavala que es la la presidenta de la comisión de quejas ¿por qué? porque están alterando están va a decir están están emitiendo una sentencia con base en mentiras si con base en trampas están poniendo palabras en la boca del presidente de la república pero no es porque sea el presidente y eso es lo que debe ser el escándalo puede ser uno de nosotros cualquiera Toño uno de nosotros que escriba tú escribes yo escribo hablamos en el micrófono que un tipo como este pase un informe a la comisión a una comisión cualquiera del INE y nos altere las declaraciones a mienta falsifique así que este que podemos esperarnos de un tipo como este y de una tipa como la consejera Claudia Zavala yo digo si debían investigar no solo a él deben investigar a Claudia Zavala ¿por qué? porque si hay te digo si fuera un trabajador de último nivel un empleado con todo el respeto del mundo al que le ordenas que que mienta pues lo hace pero un tipo un director no lo puede hacer solo tiene que haber una conspiración se va uno y se van todos así que ¿cómo cómo vas a invisibilizar la mentira la tergiversación la alteración de señalamientos de palabras del presidente este ¿cómo pretendes hacer que no pase o cómo pretendes hacer que pase por alto? pues solamente con la complicidad con la complicidad de consejeros en este caso del INE así que yo estoy convencido que eso debe investigarse a otro nivel Etoño a otro nivel porque es un director es un director el que lo hizo y el INE debe tomar medidas en serio no solo para eso debía suspender de inmediato a la consejera a la consejera Claudia Zavala que ella es la que emite las sentencias es la que emite sanciones es la que castiga si a nombre de la comisión puede decir pero es gravísimo acusar sobre mentiras sobre manipulación de palabras a un personaje como el presidente de la república eso debe ser un delito debe ser una sanción inmediata entonces están mintiendo están tergiversando y ampararte en ocasiones en una protección por tu puesto como consejero del INE como directivo no se vale así que debe haber una investigación del más alto nivel Toño no debe dejarse pasar porque Claudia Zavala ha dado muestra que es una mujer si es panista si absolutamente que es panista es una mujer es una mujer que ha tergiversado que ha tomado decisiones que ha emitido sentencias para castigar a ciertas personas y hoy hoy la descubren porque porque el presidente tiene los recursos hay personal para hacerlo pero nosotros no tenemos así que deben investigarla porque por conspiración Toño eso es conspiración a más alto nivel y muy fina porque mira cambiaron todas las palabras del presidente el presidente se los documentó se los mostró entonces el INE tiene una tarea ahí muy delicada y nos va a dar según la sentencia contra este tipo nos va a dar un mensaje o la impunidad de la consejera Claudia Zavala Toño y fíjate que hace rato tú tuviste el programa lo planteaba yo querido Paco de hecho le pido al equipo que nos grabe este es un tema que molesta mucho a la gente que duele mucho a la gente yo durante mucho tiempo me dediqué al periodismo internacional en algún momento estuve como jefe de información de Azteca América y era pues vamos más bien un popurrí de revista de Chile Mola y Pozole fue hasta recientemente que pues me uní a ustedes en este en el análisis político el periodismo político y fíjate que cuando apenas ingresaba en 2017 este tipo de circunstancias me llama mucho la atención que desde aquel entonces si había una institución una entidad con un gran rechazo por la gente era el Instituto Nacional Electoral antes Instituto Federal Electoral cualquier cosa que tuviera que ver con Lorenzo Córdoba con Ciro Murayama y con los consejeros a su alrededor cualquier cosa que tuviera que ver con el INE era causa de crítica durísima de la gente pues obviamente no pequé de incauto y ya sabíamos obviamente las que ha incurrido el INE las que le hemos venido sufriendo desde sus fraudes como el de 2006 que vaya que fueron parte y todo está muy bien documentado como IFE lo ocurrido en 2012 lo ocurrido en tantas elecciones en las que actúan de forma muy muy parcial generalmente no generalmente siempre motivándose hacia la derecha o hacia personajes de la derecha y hoy pues seguimos viendo a gente que de ninguna forma están ahí por la democracia que si uno platica con ellos si uno les hace una entrevista querido Paco querido público consentido les salen con una cantidad impresionante de palabras un lenguaje institucional Claudia Zavala hace ese estilo hace declaraciones muy institucionales pero es más evidente en su actuar a favor de la derecha o específicamente del partido acción nacional es más que evidente cuando pues tendrían que ser personajes que si bien es cierto como seres humanos por supuesto que pueden tener algún tipo de ideología o ideal en el momento en el que llegan al instituto nacional electoral se quitan su gorra de pachos o de derechistas y se ponen la gorra de la democracia por todos los mexicanos pero la pregunta aquí es hasta cuándo hasta cuándo vamos a tener que tolerar este tipo de personajes hoy supuestamente tenemos un INE muy distinto con alguien como Guadalupe Tadei como consejera presidenta pero hasta cuándo vamos a seguir teniendo las Claudia Zavala los consejeros y consejeras del INE que pues son exhiben claramente su tendencia política querido Paco hasta el 24 en 2024 vamos a tener la oportunidad de echarlos de votarlos totalmente si las elecciones generales que incluyen la presidencial de 2024 nos va a dar la oportunidad uno si de mantener los cambios que este país eligió en 2018 y dos de conformar un congreso de la unión cámara diputada o senado de la república en el que haya una mayoría tal o mayoría calificada la llaman para que Morena se deshaga de todos estos tipos y pueda y pueda poner en marcha una serie de cambios constitucionales para ser organismos o para crear organismos verdaderamente ciudadanos esto incluye al INE al INAY al poder judicial que ahora está en par otoño incluye una serie de organismos que crearon los panistas y los turistas para darle para darle trabajo a sus cuates porque hay que recordar mira los consejeros en el INE como se nombraban por cuotas decían porque así era porque además tengo testigo de eso decían hoy le toca al PRI esta va a ser del PRI hoy le toca al PAN pues esta va a ser del PAN hoy le toca al PRD así es la selección de consejeros del INE Toño por cuotas así que hasta cuándo lo vamos a tener si está en nosotros hasta el 24 el 24 podemos dar una muestra de civilidad saliendo a votar en masa y apoyar el plan C apoyar el plan C y ese plan C incluye todas esas reformas constitucionales para deshacernos de personajes como Claudia Zavala o como este tipo que tergiversa declaraciones este Manuel Alberto Cruz Martínez del presidente de la república que son personajes que sirven a grupos políticos del PRI y del PAN o grupos de derecha abiertamente así que hasta cuándo Toño tenemos ya pronto estamos en a 24 de octubre el próximo mes hasta a estas alturas ya habrán empezado las pre-campañas presidenciales que van a concluir bueno las pre-campañas y luego las campañas presidenciales las campañas generales porque es eso es una elección general recuerda ocho gubernaturas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México 300 diputados de mayoría dos senadores de mayoría por cada estado tenemos la oportunidad de hacerlo como en 2018 salir a las urnas votar por el plan C y poner en marcha esta serie de cambios constitucionales que se requieren para acabar con personajes de esta naturaleza Toño sí porque en estos momentos estamos muy pendientes de esa reforma judicial pero ya se ha planteado desde antes como bien menciona Paco que vienen varias reformas el presidente antes de irse dejaría con la nueva legislatura un paquete de reformas una seria la judicial tan anhelada y también la electoral una en la que también podríamos elegir a nuestros consejeros electorales en la judicial se incluye al tribunal electoral del poder judicial de la federación pero en esta serían los consejeros a quien pudiera estar al frente precisamente de esa comisión de quejas y denuncias y estos Paco habla estos personajes como el sujeto que acaban de suspender Manuel Alberto Cruz Martínez el director de la unidad técnica de lo contencioso o la consejera Claudia Zavala plantea Paco que pues hasta tendrían que enfrentar algún tipo de consecuencia penal por sus actos mínimo mínimo irse al basurero de la historia mínimo que ya no se dediquen pero para nada a la política ni a la academia ni algún tipo de circunstancia que tenga que ver con lo electoral al menos mira que se dediquen a otra cosa no sé no sé que se podría identificar pero ya en esto no los queremos los queremos en el basurero de la historia y se acabó y querido Paco pues yo yo te quiero agradecer por este esta participación siempre muy muy puntual aquí en Sin Censura quiero comentarte que todavía no termino de leer García Luna El Señor de la Muerte está muy bueno el libro es un libro muy amplio con muchas circunstancias muy interesantes que me ha dejado pues mucho conocimiento libro que yo le recomiendo como el que ya leí yo Las Damas del Poder otro gran libro que verdaderamente pues disfruté especialmente bueno disfruté y no disfruté la gran calidad académica y pues literaria del queridísimo Paco lo que no disfruté pues fueron las chingaderas en las que incurrieron estas señoras tan malvadas pero bueno yo yo le recomiendo al público que por favor busque los libros de Francisco Cruz en cualquier librería los tienen acá en Estados Unidos están en Amazon lo puede usted incluso tener como audiolibros ahí eso también es muy muy interesante y pues querido Paco por favor también compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo te busque por ahí y tienen muchas preguntas siempre quieren interactuar contigo Toño pues yo te agradezco mucho ya sabes que como siempre te dejo un gran gran abrazo fraterno este arroba Paco Cruz Jiménez en en ex en ex antes twitter en x perdón antes twitter y en este y y Francisco Cruz Jiménez en facebook Toño nos vemos mañana temprano así que aquí estamos Toño muchas gracias como siempre disculpame no mañana me toca entrevista este una mesa que tú sabes que es muy disfrutable disfrutable siempre que veremos seguramente este en la noche con Pepe Reveles que la verdad siempre es un placer platicar con él o contigo platicar con Vicente así que mañana nos toca una mesa eh con con Pepe Reveles con Pepe Reveles por la noche Toño así que este pero nos vemos el jueves mira esos son de los compañeritos que si me gusta decir que son de la Septién porque uno piensa por ejemplo en en ex alumnos de la Septién como Raimundo Riva Palacio del Collado y entonces ay que miedo ¿no? pero el maestro Reve Reveles también es ex alumno de la Septién eso es y si me da orgullo de compartir ah pues todos somos ahí ex alumnos y que bueno que vas a tener ahí una mesa con él siempre son muy interesantes y pues ahí ahí estaré yo muy muy pendiente querido Paco Toño muchas gracias pues ahí lo tiene usted el queridísimo Francisco Paco Cruz periodista escritor aquí aquí en Sin Censura mire en lo que termina de conectarse en nuestra mesa estamos